Saludos a todos, soy Esma y en esta ocasión les trae un tutorial de acordes de una canción que se titula La Mejor Canción para Papá de Eduardo Ochoa. Espero mucho que les ayude y ahora sí, vamos al tutorial. Vamos a empezar con un adorno que se toca al principio de la canción y también se vuelve a tocar casi al final de la canción. Tercer traste, sexta cuerda. Do, Fa, Sol. Con su sueño quería salir adelante, ahora tiene una familia por venir y a pesar de todo nunca desistió mi padre. Así es, pues de él estoy hablando, aquel señor tan fuerte e inalcanzable. Mi superhéroe, ese hombre indonegable, que para mi suerte por el nombre lleva padre. Tú que diste vida entera por mirarme, sonriendo y que no pasará. Tú que has sufrido y luchado bastante para darme todo lo que estuviera en tu alcance. Tú, mi viejo, de verdad te lo agradezco, me enseñaste por dónde caminar. Tus regaños hoy comprendo, era muy chico para eso, hoy lo entendí papá. Tú, mi viejo, como quisiera cerca tenerlo en mis brazos y llorar. Decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo y lo respeto, como usted no he de encontrar. Por eso te canto padre, y aunque la distancia no sepa, en mi sangre tú estás. Sé que no eres expresivo, y aunque no es fácil decirlo, me enseñaste a madurar. A no irme por lo fácil y caminar pa' delante y nunca mirar pa' atrás. Tú, mi viejo, de verdad te lo agradezco, me enseñaste por dónde caminar. Tus regaños hoy comprendo, era muy chico para eso, hoy lo entendí papá. Ay, 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 mi viejo, como quisiera cerca tenerlo en mis brazos y llorar. Decirle cuánto lo quiero Cuánto lo amo y lo respeto Como usted no he encontrado Por eso te canto padre Y aunque la distancia nos separe En mi sangre tú estás Es todo por este tutorial Si tienen más preguntas lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios O me pueden mandar mensaje en mi Instagram Los miro en el próximo tutorial ¡Hasta luego!